Música Sé que me está pasando pero no dejo un instante De acariciarte en mis sueños de besar y arroparte De acariciarte en mis sueños de besar y arroparte Fuiste llenando el cielo suavito y poquito a poco De la misma manera, de la misma manera que entra el agua en el coco De la misma manera, de la misma manera que entra el agua en el coco Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco mulata Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco mulata, poquito a poco Rosa y de un verde intenso como el color de tus ojos De la esperanza mía para besarte a mi en tu coco De la esperanza mía para besarte a mi en tu coco Ahora que descubrí lo que mi cuerpo disfruta Me gustaría beberme, me gustaría beberme todo el agua de tu fruta Me gustaría beberme, me gustaría beberme todo el agua de tu fruta Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco mulata, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco ¿Quién te dijo que yo no puedo hacerlo a mi manera? Y cantar como yo quiera, puede que te guste o no Si no te pido la voz, con la mía tengo y basta Con la flauta, la guitarra, el violín la tumba adora Si no te mueves ahora, tu sangre es pura horchata Mi guajirita quiere, quiere su son 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 Quien te dijo que es difícil, solo tienes que querer Y agarrar con placer a la que tienes al lado Con pasión y escucha el bajo Ya que ese es tu guía De esta linda melodía Que no flota desde adentro Y disfruta este momento Que mañana es otro día Mi guajirita quiere, quiere su son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!